¿Qué es el acceso cognitivo? Parecía que los primeros venían marcados por un tipo de acceso especial. Y hoy lo que vamos a tratar es dar una caracterización de ese acceso que no recurre a lo que conocemos como acceso cognitivo. Entonces, recordad, a la hora de estudiar el carácter fenoménico de la experiencia, había dos aspectos que yo comentaba que eran interesantes estudiar. De un lado, el carácter subjetivo y de otro lado, el carácter cualitativo. Ayer tratábamos la primera cuestión, la cuestión del carácter cualitativo. Y hoy nos vamos a fijar en el carácter subjetivo. El carácter cualitativo es aquella cosa que distingue distintos tipos de experiencias. ¿De acuerdo? No voy a insistir más sobre ello porque ya estoy ayer dándoos la paliza sobre ello. Es decir, el carácter cualitativo sería lo que distingue una experiencia como de rojo de una experiencia como de verde, por ejemplo. Por otro lado, el carácter subjetivo abstrae de la forma particular en la que se siente tener una experiencia y se fija en qué es aquella cosa que distingue los estados conscientes de aquellos que no lo son. De esta forma, eso es, el carácter cualitativo sería lo que distingue dos experiencias y el carácter subjetivo sería aquella cosa que tienen en común todas nuestras experiencias, que las hace que sean un tipo distinto de estados de los estados inconscientes. Esta es la cuestión que vamos a estudiar hoy. Os comentaba ya el primer día que los estados conscientes, a diferencia de otro tipo de estados, son estados que no meramente ocurren en mi interior, como pueda ser el latido de mi corazón o otro tipo de estados inconscientes. Los estados conscientes ocurren para mí. Y es esta caracterización de qué quiere decir esto para mí lo que vamos a tratar de entender. La gente ha defendido, es decir, una idea que parece altamente plausible es la idea de que al tener una experiencia como de, pongamos, como de una manzana roja, no simplemente me percato de la manzana roja, sino que de alguna forma me percato de mi propia experiencia. ¿De acuerdo? Voy a utilizar percatación como una forma de traducir ese awareness. Esto apunta a un tipo de acceso. ¿De acuerdo? Un acceso que tengo a mi propia experiencia, que como habíamos visto, como yo había defendido, no es el acceso cognitivo. Entonces vamos a ver cómo caracterizarlo. A este tipo de percatación, la voy a llamar percatación experimental o percatación de la experiencia, experiencia awareness, y es lo que voy a tratar de explicar. Claro, dado que el marco en el cual estamos presentando esta charla es el marco representacionalista, vamos a entender que todo tipo de percatación es un tipo de representación. Y lo que vamos a hacer es caracterizar este tipo de percatación. Como ya os anticipaba ayer, la conclusión a la que vamos a llegar es que podemos dar cuenta de este tipo particular de representación apelando a contenidos de sé. Pero eso es lo que voy a argumentar. Dentro de las distintas teorías de la consciencia, lo primero que quiero hacer es presentar el tipo de teorías que tratan de dar cuenta de este carácter subjetivo. Entonces lo que me gustaría presentar son las distintas opciones que podemos ver a la hora de tratar de dar cuenta de esto. Es decir, una distinción que es bastante conocida es la distinción entre las teorías de primer orden y las teorías de orden superior, o Hyrule Theories. Las teorías de orden superior tratan de explicar la diferencia entre los estados conscientes y los estados inconscientes apelando a una representación de orden superior. Es decir, los estados conscientes, a diferencia de los no conscientes, vienen caracterizados porque hay una metarrepresentación acerca de ellos. Es decir, los estados conscientes son el objeto de algún tipo de representación de orden superior. ¿Bien? Dentro de estas teorías podemos distinguir aquellas que mantienen que la representación de orden superior tiene la forma de un pensamiento. Es decir, yo tendría en primer lugar una representación con el contenido rojo o manzana roja y a eso tendríamos que añadirle una representación de orden superior que estuviera apuntando a ese primer estado que diría algo así como yo veo rojo. Es decir, no tengo plumones. ¿Tienes una? ¿Tienes una? ¿Tienes una? Pues déjamelo. Sí, sí, sí. Simplemente, muchísimas gracias. Simplemente, es decir. O sea, yo tengo aquí, tendría un estado de primer orden, aquí tendríamos nuestra famosa manzana roja, ¿vale? Entonces aquí tendría un estado que dice rojo, ¿vale? Que representa que hay un estado que hay rojo. Y además de, la diferencia entre los estados inconscientes, como este lo sería, y un estado consciente, es que tienen un estado de orden superior que dice que estoy en este estado. Es decir, yo, cuyo contenido se dio así como que yo estoy en este estado, o que yo veo rojo. ¿De acuerdo? La diferencia, otras teorías lo que dicen es que esta forma de representación es semejante a una percepción. ¿Bien? Es decir, el debate dentro de las teorías de orden superior se ve como el debate de sí. Tendremos que pensar en esa meta representación como en términos de pensamiento o en términos perceptivos. La alternativa a estas teorías han sido las teorías de primer orden. Pero las teorías de primer orden se han fijado principalmente en el carácter cualitativo. Es decir, en aquello que distingue distintos tipos de sensaciones. Y no han prestado mucha atención a la idea de que yo estaba, a esa idea que estaba presentando, ¿vale? Al hecho de que cuando tenemos una experiencia, de alguna forma nos percatamos de que estamos teniendo esa experiencia. ¿De acuerdo? Si consideramos, por ejemplo, una de estas teorías, como pueda ser la de Michael Tai, él defiende que los estados conscientes son un tipo particular de representaciones, ¿vale? En particular defiende que tiene un contenido no conceptual, es decir, que para tener ese tipo de representaciones no tenemos que tener conceptos que son abstractas. Y la diferencia entre los estados conscientes e inconscientes, dado que tenemos representaciones inconscientes con este tipo de contenido, lo juega lo que él llama Poise. Como estar... no sé cómo traducir muy bien Poise. Gracias. La idea sería... la idea que distinguiría los estados conscientes de los estados inconscientes es que los estados conscientes están disponibles para la formación de creencias, para el control de la acción, etcétera, etcétera. Es decir, en primer lugar, nos lleva muy cercano a la idea que veíamos el primer día sobre el acceso cognitivo. Y en segundo lugar, la noción que utiliza es una noción disposicional, es decir, estar disponible para... Claro, este carácter subjetivo que yo estaba mencionando, esta percatación, es una propiedad que de hecho ocurre, ¿vale? Entonces, cuando... si queremos dar cuenta de una propiedad ocurrente en términos de una disposicional, para ser capaces realmente de evaluar los méritos de este tipo de teorías, necesitamos ver cuál es su base categórica, ¿vale? Es decir, si tenemos que explicar algo que de hecho será, lo tenemos que explicar mediante algo que de hecho será. Bueno, entonces, si queremos... las teorías de orden superior tienen varios problemas que no voy a... en los cuales no voy a entrar, porque mi objetivo aquí va a ser presentar una alternativa a ellas, es decir, tratar de dar cuenta de esta percatación que ocurre en la experiencia, de forma que no tengamos que apelar a una representación de orden superior. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos en... Ahí está. Bueno, además de esta distinción entre teorías de orden superior y teorías de primer orden, me gustaría hacer una distinción que es ortogonal a esta primera, ¿de acuerdo? Si... cuando anunciaba este principio de transitividad, el hecho de que cuando tengamos... tenemos una experiencia, de alguna forma nos percatamos de que estamos teniendo la experiencia, cuando queremos dar cuenta de ellos en términos representacionales, parece que lo que estamos apuntando es a una forma de autorepresentación, ¿vale? Cuando queremos entender qué quiere decir que un Estado sea autorepresentacional, en inglés se entiende mejor esta confusión, self-representational, podemos querer decir dos cosas distintas, ¿vale? Podemos decir que el Estado se tiene que representar a sí mismo o que el Estado se tiene que representar a uno mismo. En términos de este principio de transitividad, serían estas dos lecturas. El hecho de que cuando yo tengo una experiencia, me dé cuenta de que yo mismo estoy teniendo la experiencia... perdón, me dé cuenta, no, me percate de que yo mismo estoy teniendo la experiencia o que me percate de estar teniendo la experiencia. Entonces, ahora voy a decir un poquito más de cuál es la idea. Es decir, la idea sería, fijaros, como queremos dar cuenta de ello en términos representacionales y no queremos apelar a una teoría de... independientemente de que queramos apelar a una teoría de don superior o no, lo que tenemos que ver es, si queremos dar cuenta de ese carácter subjetivo, tenemos que distinguir entre estas dos opciones. Si este es un Estado mental, ¿vale? Este Estado mental representa, esta flecha indica que representa lo que sea, es decir, mi manzanita roja, ¿de acuerdo? Además de eso, le estamos exigiendo algo más a la representación para dar cuenta en términos representacionales de esta diferencia. La primera interpretación, lo de MSI, viene de Mental State Involving, es decir, que es el propio Estado el que tiene que representarse. Además de representar el objeto, el Estado se representaría a sí mismo. Ahora veremos un poco qué puede querer hacer eso y cómo, con las teorías que veíamos ayer, cómo podríamos entender esto, ¿vale? En la segunda, alguien tiene un Estado mental, ¿vale? Y el Estado mental no solamente es acerca de este objeto, es decir, de la manzanita, sino que sería acerca de uno mismo. ¿Veis la diferencia? Y veis cómo la expresión esta, de ser self-representational, puede querer elegirlo. De manera que lo que tendríamos sería, podríamos distinguir estas teorías, es decir, podemos distinguir en un primer lugar entre teorías de orden superior o teorías de primer orden, teorías de primer orden o teorías del mismo orden, ¿de acuerdo? En el cual no necesito una meta representación por un lado y podemos tener teorías que mantienen que lo que hace falta es que el Estado se represente a sí mismo o que el Estado represente a uno mismo. Con respecto a las teorías de orden superior, a mí me parece adecuado considerar que las teorías perceptivas, como las que presentan Caruthers o Lycan, corresponden a aquel tipo de teorías en las cuales lo que se necesita es una representación del propio Estado. Otras teorías, como la de Genaro o David Rosenthal, parecen apuntar hacia cuestiones de este tipo, ¿vale? ¿Cuál es la razón? Bueno, si os fijáis, por ejemplo, en el caso de Rosenthal, que presenta una de estas teorías de orden superior, el contenido de la representación de segundo orden es algo así como yo estoy viendo Rosenthal, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente represento el rojo, sino que me represento de alguna forma a mí mismo, ¿bien? Por otra parte, cuando miramos a las teorías de primer orden, creo que este tipo de teorías, las que involucran el Estado mental, tendrían su origen en Brentan y en desarrollos de esa teoría, como haya podido ser la de Uriah Kriegel hace muy poquito, bajo las cuales el Estado mental no solamente representa a su objeto primario, sino que se representa a sí mismo, ¿de acuerdo? Es decir, sería esta idea. Por otro lado, ideas más en la línea de que lo que haga falta es que esté el individuo involucrado, tendrían su origen en Husserl y en desarrollos posteriores de Sahara. Lo que ocurre es que este tipo de teorías de aquí, dentro de las cuales yo quiero presentar esta teoría, no han sido desarrolladas en términos reductivistas. Es decir, gente como Husserl y demás, gente en la tradición fenomenológica, lo que está interesada es en explicarnos cuál es la estructura de la conciencia, pero no en dar cuenta de la conciencia en otros términos. Yo lo que estoy intentando es explicar este elemento en otros términos, es decir, en este caso en términos representacionales, y dar cuenta de qué quiere decir o cómo, en virtud de qué, un Estado mental tiene ese tipo de contenido que le estamos demandando. ¿Me estáis siguiendo? ¿Está todo el mundo conmigo? ¿Quieres? Sí, claro. Mira, creo que no va a ser importante porque tú vas a estar bien de lado a la derecha. Yo voy a estar aquí, sí. Pero el casillero de la izquierda superior, ¿en qué sentido es mental este? Ah, porque tienes algo de esto. Es decir, tú tendrías un Estado mental y lo que necesitas es que el Estado de orden superior represente este Estado mental. Es decir, es este Estado mental el que entra en las condiciones de corrección de este otro Estado, no el individuo. ¿Vale? Es decir, diría que este Estado mental... ¿Pero no hay eso de decir self? No, no, no. Self... Ah, es... Pero es lo que te decía, con self-representational puede querer decir dos cosas. Que el Estado se represente a sí mismo o que el Estado represente a uno mismo. Claro, pero lo que digo es mental self... Mental state... No, no, las siglas son de mental state involving y estas son de self-involving. Ah, o sea, el... Perdón, ya no... No, no, pero no, pero... O sea, el Estado... El Estado que está involucrado ahí no es el de orden superior, es el de orden... Sí, es el de primero. ¿Es el de orden superior? No, es el de primero. Ok. ¿Vale? Entonces, es... La idea que tratan de capturar es de que en una experiencia necesito representar la propia experiencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, gente desde la... O sea, el de abajo sí sería... Es una forma de autorrepresentación. Sí. De hecho, una de las críticas que hay desde... Desde gente que trabaja en la frontera entre la tradición fenomenológica y la tradición analítica a las teorías de orden superior es que este tipo de representación tiene que ser algo intrínseco a la propia experiencia. Es decir, no le puede venir todo desde fuera. Mira, si queréis, os presento durante cinco minutos algunos de los problemas que pueden tener estas teorías de orden superior. Uno de los problemas que tienen... No voy a defender... Hay respuestas, ¿de acuerdo? Pero fijaros en una idea. Imaginaros que yo tengo aquí... Esta es mi representación de... Aquí está mi manzanita. ¿Vale? Este Estado representa la manzana. Y este dice... Yo veo manzana. ¿Vale? Algo así sería. ¿De acuerdo? Entonces, el problema... Entonces, este Estado de aquí, en un principio, como tradicionalmente han sido interpretadas... Ahora se interpretan un poco distintas y vemos... Os comentaré por qué las diferencias un poquito se diluyen. Pero, claro, esto es una representación. Nosotros sabemos que una representación... Una representación puede ser... Puede estar mal. Es decir, puede ser derecho... Puede ser el caso de que yo esté representando que tal y cual cosa es el caso y que tal y cual cosa no se dé. ¿De acuerdo? O sea, como todos los casos. Entonces, el problema es que ocurriría cuando este Estado no está. ¿Vale? Tenemos un Estado de orden superior que dice... Yo veo rojo o yo veo manzana, pero no hay ningún Estado aquí que se esté haciendo consciente. ¿Lo veis? ¿Qué digo? ¿Tengo la experiencia? ¿No la tengo? Entonces, parece que a lo que apuntan últimamente este tipo de teoría es que lo único que hace falta para tener la experiencia es un Estado de este tipo. ¿Vale? Es decir, no hace falta tener el Estado... No sería este Estado el que se convertiría en consciente por el hecho de tener este de aquí. Pero esos son detalles en los cuales no... Por eso decía que no quería entrar, pero sí quiero daros un poquito una mordida de cuál es la motivación por la cual no queremos apelar o alguien podría no querer apelar a este tipo de teorías. En el artículo tenéis algunas de las objeciones que se han presentado y también podéis ver las respuestas. ¿Vale? Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces tenemos así... Tenemos este como diagrama de las posibilidades que queremos explorar y lo que vamos a tratar de ofrecer... Lo que voy a tratar de ofrecer ahora es una caracterización de esta posición. ¿Bien? Bueno, en primer lugar, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a preferir una teoría self-involving frente a una teoría mental state-involving? Bueno, la principal razón creo que es fenomenológica. ¿De acuerdo? Y siempre que apelas a argumentos fenomenológicos es un poco difícil porque estoy apelando a mi propia experiencia. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Primero, dos razones. ¿Vale? Es decir, la primera es este principio de transitividad. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer de este principio de transitividad? Es decir, cuando yo tengo una experiencia, ¿me percato de la experiencia o me percato de que yo mismo estoy teniendo la experiencia? Estas serían las dos. Si apuestas por la primera, entonces te vas a ir hacia una teoría, lo que llamó mental state-involving. Si por el otro lado optas por la segunda, a esta. Otra razón es verlo en qué motiva este carácter subjetivo, ¿vale? Si os fijáis, yo hablaba del hecho de que mis experiencias son para mí. ¿De acuerdo? O sea, me parece que es aquí donde debemos buscar a la motivación en favor de este tipo de teorías. Es decir, los estados conscientes ocurren para mí. Es decir, para el sujeto que está teniendo la experiencia de forma inmediata. De alguna forma, están marcadas implícitamente como mis experiencias. Aquí está una cita de Gallagher y Sakabi, donde hablan de lo que en la tradición fenomenológica se ha llamado Prereflective Self-Consciousness. Y simplemente os la leo muy rápidamente. Fijaros, hay algo que es para mí probar el chocolate, que es diferente de lo que es para mí recordar tomar chocolate, o de oler vainilla, de correr, de permanecer de pie, o de sentir envidia, estar nervioso, deprimido o feliz. O simplemente tener una creencia. Ahora bien, al mismo tiempo, mientras estoy teniendo todas estas experiencias distintas, hay algo a nivel experimental que en algún sentido es lo mismo en todas ellas. Su carácter de primera persona. Todas estas experiencias vienen caracterizadas por una cualidad de que son mías, de que son para mí. Por el hecho de que soy yo el que está teniendo estas experiencias. Todas las experiencias vienen dadas, al menos de forma tácita, como mis experiencias. Como experiencias que yo estoy teniendo. Todo esto sugiere que las experiencias de primera persona me presentan a mí de una forma inmediata, de forma no observacional a mí mismo. Y consecuentemente que todas las experiencias conscientes implican cierta forma de autoconsciencia. O sea, no sé si entendéis la idea. Oye, ¿qué sería cuando hago introspección, no solo soy consciente de esta pluma, sino no, no es eso? No, porque eso ya ahí está reflexionando. Lo que estoy diciendo es que simplemente todas las experiencias, cuando las tienes, son dadas como tuya. A mí me gusta, por ejemplo, motivar a ver qué os parece. A mí me gusta motivar esto de la siguiente forma. Fijaros, o sea, considerar dos experiencias de dos verdes. Estas dos experiencias son más parecidas entre sí que una experiencia de rojo. Pero a su vez, de alguna forma, a nivel fenomenológico, las experiencias de color tienen algo en común entre sí con respecto a las experiencias de olores. Y olores muy distintos, con todas las diferencias que puedan tener, tienen algo fenomenológicamente en común con respecto a otro tipo de experiencias. Y sin embargo, parece que todas esas experiencias tienen un elemento en común. El hecho como que son dadas como mías. Entonces, es este elemento el que pretendemos capturar. Que muchas veces se llama perspectiva de primera persona. Es decir, hay algo que distingue, mucho más que todo eso, hay algo que distingue mis experiencias de las tuyas. A nivel fenomenológico. De hecho, a las tuyas no tengo ningún acceso. Y la idea es cómo capturar este elemento. ¿Vale? Cómo capturamos ese elemento de primera persona. ¿Bien? Bueno, entonces, todo esto parece apuntar a la idea de que está en la propia naturaleza de la experiencia, que sus condiciones de corrección, esto es, su contenido, concierne al propio sujeto que está teniendo la experiencia. ¿Vale? Es decir, la experiencia no solamente me dice algo de cómo es el mundo, sino que me dice algo además de mí. ¿Vale? Me dice que soy yo el que está en esa situación. ¿Bien? Además, veíamos motivaciones independientes ayer que nos llevaban a una idea muy semejante. Es decir, si dentro del marco representacionalista, si queríamos dar, cuando queríamos dar cuenta de ciertos problemas, como era el del espectro invertido, apelábamos a propiedades aparentes. Y en la caracterización de esas propiedades aparentes, nos encontrábamos precisamente con esto. ¿Vale? De manera que la idea que vamos a tener hoy es que presentando este tipo de contenido, ¿vale? Apelando a contenidos de ser, como vamos a ver ahora, lo que vamos a tratar de hacer es dar cuenta a una vez de ambos, del carácter cualitativo y del carácter subjetivo. ¿Vale? Será el tipo particular de contenido de ser lo que me distinga de distintos estados conscientes y el hecho de que tienen ese tipo de contenido lo que me distinga de los estados conscientes de los estados no conscientes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver cómo, qué es lo que hago para tratar de dar cuenta de estas teorías. Bueno, hemos visto que la experiencia, lo que he estado argumentando es que mi experiencia, en el caso de la manzana roja, es en un sentido, es acerca de la manzana, pero también en algún sentido es acerca de mí mismo. ¿Vale? Pero hay una diferencia notable entre la forma en la cual represento una y represento la otra. ¿Vale? Es decir, la manzana es tomada como un objeto de la experiencia, mientras que es el propio sujeto que está teniendo la experiencia el que es representado como sujeto. ¿Bien? Vamos a ver un poco más en detalle esta idea. Imaginaros a un sujeto que vamos a llamar Marta que está mirando a una manzana. ¿Bien? Bueno, su experiencia nos dice, de forma no conceptual, es decir, no estoy requiriendo tener los conceptos para ello, que es ella misma la que está confrontada con una manzana roja. La experiencia lo hace sin ninguna necesidad de que el sujeto se identifique con ningún tipo de entidad. ¿De acuerdo? Es decir, no necesita saber ni que es un humano, no necesita tener ningún tipo de conocimiento de este tipo. Y parece que es anterior a cualquier tipo de identificación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el hecho de representarse a uno mismo como sujeto, que lo que va a resultar es en atribuirse a uno mismo una propiedad, no puede depender de que yo identifique un objeto. Porque para ello necesitaría el propio sujeto, necesitaría ser capaz de atribuirse a sí mismo una propiedad. Lo que, en cambio, ya necesitaría una identificación de un cierto objeto. ¿Lo entendéis o lo repito? ¿Sí? De hecho, Marta sabe que la experiencia le es dada, es decir, su experiencia le dice que la experiencia es suya, sin ninguna necesidad de que ella sepa que es Marta. ¿De acuerdo? Esto era precisamente lo que veíamos ayer en el ejemplo de Perry, ¿os acordáis? Precisamente, esa diferencia es la que vamos a tratar de capturar. Justo todo lo que hablábamos ayer es lo que hoy vamos a tratar de explicar. ¿Bien? Entonces, esa representación... No lo entiendo bien. Perfecto, claro que no, claro que no. Repito. A ver, si no hay ningún tipo de identificación conmigo misma, pero en un sentido de la experiencia es sobre mí. Sí. No entiendo como en qué sentido, este, como el que yo misma esté incluida en la experiencia. A ver, a ver si esto... A ver si la analogía con el caso de... Voy a comentar el siguiente punto, lo trato de explicar un poquito mejor y entonces tú me dices si lo entiendes o simplemente no lo estoy explicando suficientemente claro, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mira. Lo que voy a defender es que la caracterización de ese contenido requiere lo que Perry llamaba el... 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 Joder. El... 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 ¿De acuerdo? ¿Cuántos realmente? ¿Capturas? ¿Capturas? ¿Capturas ahí? Es decir, ahí... Ag incidence, en un caso es sujeto, en otro caso es sujeto... Pero no ves la diferencia, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a ver a continuación, es ver qué puede querer decir eso de representar a alguien como sujeto, ¿vale? Es decir, la idea con la que de momento tenemos que quedarnos es que parece haber una diferencia entre la forma en la que yo represento los objetos primarios, es decir, las manzanas, todas estas cosas, y representarse a uno como sujeto. Pero vamos a algo más. Fíjate que el tipo de representación como objeto al que estábamos apelando no nos valía para dar cuenta del tipo de contenido que estábamos explicando ayer. ¿Te acuerdas? O sea, volvamos al ejemplo de Perry. En el ejemplo de Perry, nosotros lo que veíamos era que no importaba qué propiedades Perry le estuviera atribuyendo a Perry, no éramos capaces de dar cuenta del tipo de creencia que él tenía. Es decir, Perry podía creer que el único hombre barbudo, filósofo, que escribió tal y tal y tal artículo, que está en el supermercado, etc., podía creer todo eso sin creer de él mismo que era el que estaba haciendo ese avisado. Entonces, para explicar esas diferencias, a lo que apelábamos era a un tipo particular de contenido, que llamábamos contenidos de sí. Lo que voy a decir es que esa representación, la idea de la diferencia que hay entre representar la manzana como un objeto y representarse a uno mismo como su objeto, la capturamos mediante esa herramienta. ¿De acuerdo? O sea, fíjate, y lo vamos a ver muy fácil, viendo cómo varían las condiciones de corrección dependiendo de los dos factores. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a ver, habíamos visto que estas actitudes de sé, las condiciones de corrección de estos estados eran un poco particulares, y que mediante proposiciones no podíamos capturarlas. ¿Qué quiere decir esto de que mediante proposiciones no podíamos capturarlas? Que la diferencia entre la creencia de Perry, de que Perry está haciendo un desaguisado, y de que él mismo está haciendo un desaguisado, o la diferencia entre el santo cuando él cree que es un gran luchador, y la diferencia entre cuando el santo cree que el santo es un gran luchador, estas diferencias no las capturamos mediante las rayitas entre mundos posibles. Es decir, nosotros teníamos nuestro espacio de posibilidad, donde estaban nuestros munditos, y las proposiciones lo que hacían era seleccionar unas formas de ser del mundo respecto de otras. Por muy fino que hilemos ahí, es decir, este tipo de distinciones no nos va a permitir distinguir entre las dos creencias de Perry. Y para ello, lo que hacíamos era recurrir, en vez de a proposiciones, a lo que llamábamos proposiciones centradas. Es decir, en vez de hacer colecciones de mundos posibles, en vez de hacer rayitas de este tipo, lo que hacíamos era hacer colecciones de mundos, que se llaman mundos centrales. Es decir, colecciones de pares de mundo e individuo. Las condiciones de verdad de una proposición centrada no solamente dependen de cómo es el mundo, sino además de un individuo. Y ahí tenéis una diferencia, es decir, hay una diferencia fundamental aquí entre el papel que juegan las propiedades que yo estoy atribuyendo, la manzana, etcétera, etcétera, en el mundo, y la que va a jugar el propio individuo. Es decir, es el propio individuo el que está haciendo la representación, el que va a determinar cuáles son las condiciones de corrección. ¿Entendéis la idea? Entonces, antes de introducir la noción de contenido de ese, cuando el santo decía de sí mismo, soy un gran luchador, y cuando después de regresar de la fiesta decía, el santo, qué buen luchador, ¿cómo, a ver, no? O sea, necesariamente necesitamos la noción de contenido de ese para poder dividir al mundo y poder determinar que en realidad son dos casos distintos. Una forma de verlo muy fácilmente es, piensa en las creencias, las actitudes proposicionales, como demandando cosas del mundo, ¿vale? O sea, lo que hacen es pedirle al mundo que sea de una determinada manera para ser verdadera o falsa, ¿vale? La proposición, la creencia que el santo tiene de que el santo es un buen luchador, le está demandando al mundo exactamente lo mismo que que él mismo sea un buen luchador, ¿vale? ¿Qué hace falta del mundo para que sea verdadera? Porque ese señor, el de la máscara, sea un buen luchador, ¿vale? Entonces, estás un poco a nivel intuitivo, capturas, ¿esto ayuda a entender cuál es la diferencia? Sí, 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 sí. Pero me pones cara de... Sí, 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 sí. ¿Bien? Sigue, sí. Dime, dime, sí. Pero la experiencia que esté consciente de que el santo crea que el santo es un buen luchador es la misma que... Te pregunto a ti, dímelo tú. O sea, ¿te parece...? Estoy tratando con casos no demasiado conflictivos. Es decir, hay un debate sobre si hay una fenomenología asociada a nuestras creencias, ¿vale? Si los estados conflictivos... O sea, no me gustaría posicionarme, es probable que sí, no es tan claro que no se deba a ciertas cuestiones de imaginación, etcétera, etcétera. Ahora, si a mí me preguntas, intuitivamente sí que la hay, ¿vale? Pero en este caso, lo que... En ambos, ambos tendrían fenomenologías. Es decir, habría que explicarlo a otro nivel y sería una cuestión más complicada. Lo que estoy diciendo es que al tener una experiencia, si este principio de transitividad que utilizaba para motivarlo tiene sentido, o las apelaciones fenomenológicas a las que daba cuenta... Es decir, parece que el sujeto forma parte de las condiciones de corrección de ese estado. Pero de forma particular, ¿vale? Pero si el contenido, en cualquier caso, independientemente de que sea de ser, debe de reflejar la fenomenología, o debe capturar la fenomenología, entonces, cuando el santo dice de sí mismo que es un gran luchador, y cuando dice, el santo es un gran luchador, los contenidos tendrían que ser distintos, porque el contenido, en principio, debe de reflejar la fenomenología... Fíjate, fíjate un segundito. Por eso decía que no me quería meter en creencias. Es decir, no te estoy dando una teoría de cuál es la fenomenología de una creencia. Hay gente que cree que no hay fenomenología asociada a una creencia, o que meramente la fenomenología de mi creencia se debe meramente a las palabritas que me estoy repitiendo, o a las imágenes que van asociadas, etcétera, etcétera. Es decir, no te estoy dando una teoría... O sea, estoy en un nivel como más básico todavía. Es decir, no estoy... O sea, por ejemplo, si quieres que le explique, aquí está una teoría, ¿vale? Es decir, la fenomenología asociada a mi creencia, a la creencia del santo, de que el santo es un buen luchador, y la creencia de que él mismo es un gran luchador, se debe a las palabritas que se está repitiendo, internamente. Como las palabritas son distintas, el contenido es distinto. Pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Solamente estoy diciendo que el debate acerca de la fenomenología cognitiva es un debate que creo se puede disputar independientemente de estas consideraciones. O sea, en estas consideraciones estoy diciendo, mira, hay razones para creer que el contenido de toda experiencia... Paso uno, queremos explicar la fenomenología, dar cuenta de los estados conscientes en términos representacionales. La mejor forma de dar cuenta de estos estados representacionales es apelando a contenidos de ser. Motivaciones que he dado, primero, desde el punto de vista del carácter cualitativo, y ahora estoy argumentando desde el punto de vista del carácter subjetivo. Hay gente que ha mantenido que esto es... o sea, no soy el primero que mantiene que este tipo de contenidos son así, a lo mejor no tan explícitamente. Hay gente como Rosenthal mete un yo y ese yo es el índexico esencial. Ahora lo que queremos dar cuenta es de eso, sin tener que apelar a conceptos, sin tener que apelar a todo este mecanismo, que una teoría que requiriera pensamientos le harían falta. ¿Está un poco clara la idea? Pero yo, a ver, incluso sin pensar en creencias, como en el nivel de la experiencia, la experiencia que tengo de un sujeto, y no formulando, no haciendo ningún reporte, la experiencia que yo tengo de mí misma, pensando que yo soy una gran luchadora, a ver a un sujeto que es un gran luchador, a ver si hay una diferencia que no me diga. No sé si no he formulado la creencia. Pero que está bien, o sea, primero, cuando tú tienes una creencia, lo que estoy diciendo es, cuando tú ves a alguien luchando, diría, tendría un... ¿cómo se explicaría? Veo a alguien luchando y tengo un estado que me representa como estando... Me atribuyo a mí mismo, ya viendo un poco lo de ayer, la propiedad de estar confrontado, estar en cierto estado perceptivo que involucra a un pavo luchando. Pues ciertas propiedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando tengo una creencia, no te digo nada sobre la fenomenología, es decir, la fenomenología en estados cognitivos es una cosa en la cual no quiero entrar. No quiero entrar porque me parece que resultan... o sea, hay un debate al respecto. Entonces, tomar partido sin decir nada es como dejarte... me dejas completamente insatisfecha. Te he dado una opción, desde luego no es la que más me gusta, me gustaría... Tengo cierta tendencia a creer que hay tal cosa como una fenomenología cognitiva, que no se puede reducir... o que no tengo muy claro que se pueda reducir a otros casos, a casos sensoriales, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión, es decir, una pregunta buena sería decir, bueno, ahora me vas a presentar una teoría. ¿Cómo tu teoría da cuenta de la fenomenología cognitiva? ¿Vale? De mi creencia, de... Hay toda una cantidad de estado sobre la que habría que tomar la teoría y entonces testarla en contra de esos casos y a lo mejor no puede dar cuenta de ellos y entonces tenemos que abandonarla o no. De momento lo que trato de hacer es tomar casos sencillos y tratar de entender cómo entender ese carácter subjetivo, esa forma en la que el sujeto se representa a uno mismo de forma particular. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué cosas estoy demandando para que haya ese tipo de contenido? ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que hemos aceptado, o que hemos aceptado, o que hemos visto, por qué tenemos este tipo de contenido, lo que nos falta, a lo que llegamos es a lo siguiente, es decir, que al tener una experiencia me atribuyo a mí mismo cierta propiedad. En este caso, la de estar en cierto estado, ¿vale? En cierto estado perceptivo. Lo único que hace esto es reflejar esa demanda que teníamos en principio del hecho de que cuando tengo una experiencia, no solamente me percato del objeto, sino que me percato de mí mismo como estando en un cierto estado, ¿vale? Como teniendo la experiencia. En particular, la propiedad que me voy a atribuir es la de estar en un cierto estado perceptivo. Es decir, estar confrontada con un objeto que tiene una disposición a causar cierto tipo de estado. Lo que ahora vamos a ver que se llama, que voy a llamar estados protocolitáticos. ¿Bien? ¿Estamos más o menos siguiéndolo? Más o menos, ¿no? Bueno. Claro, la pregunta es, bueno, pues vale. ¿Hasta ahora dónde hemos llegado? Hasta ahora, a donde hemos llegado es a ver cómo llegamos a conclusiones semejantes partiendo desde el aspecto subjetivo de la consciencia. ¿Bien? Ayer llegábamos a la conclusión de que una hipótesis interesante dentro del representacionalismo es defender que los contenidos de la experiencia, de los cuales depende el carácter cualitativo, son contenidos, es decir, que me autoatribuyen una propiedad. Y hoy hemos hecho lo mismo, pero partiendo del carácter subjetivo, de aquello que distingue los estados conscientes de los que no lo son. ¿Vale? Esa percatación experiencial que llamaba que parece inherente a nuestras experiencias. Pero todavía tenemos la gran duda por resolver. ¿Bien? Ayer tratábamos de ver qué quería decir esto de hacer rayas. ¿De acuerdo? Entonces yo decía, bueno, hacer rayas lo que requiere es atribuir propiedades a las cosas, al mundo. Y entonces os contaba un poco qué se ha dicho de cómo hacemos eso. ¿Vale? ¿Qué quiere decir representar las cosas, atribuirle las cosas como teniendo ciertas propiedades? Y os daba una idea de algunas, de una familia de teorías, que llamamos teorías informacionales o teorías teleosemánticas, que trataban de dar cuenta de qué quería decir eso de representar. Pero eso nos permite explicar qué permite atribuir propiedades a objetos. ¿Vale? Pero con eso solo hago rayitas de este tipo. ¿Bien? Nosotros queremos hacer rayitas más finas. Queremos hacer rayitas que nos distingan no solamente entre mundos posibles, sino entre mundos centrados. Esto es, entre pares de mundos e individuos. ¿Vale? Para ello, Luis nos enseñó que lo que tenemos que hacer es autoatribuirnos una propiedad. Teniendo en cuenta que autoatribuirse una propiedad no puede ser lo mismo que atribuirle una propiedad. O sea, cuando yo me autoatribuyo una propiedad no puede ser lo mismo que atribuirle una propiedad, que le atribuye una propiedad a Sebas. ¿De acuerdo? Porque entonces solo tendría rayitas de este tipo. ¿Vale? Entonces, tenemos de repente una noción confusa, que esto es la autoatribución, que queda muy bonito, pero tenemos que ver qué significa y qué es lo que le vamos a demandar a nuestro sistema cognitivo para que tenga ese tipo de contenido. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es decir, lo que vamos a tratar ahora de hacer es ver qué hace falta, o sea, en virtud de qué, un sistema se atribuye a sí mismo una propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, para, como aproximación a esta naturalización de los contenidos, a explicar en virtud de qué representamos qué tal y cuál es el cosa, qué tal y cuál es el caso, yo había apelado a, como ejemplo, meramente, a teorías informacionales o teorías telosemánticas, que lo que nos decían, básicamente, era que un sistema representativo es un sistema que tiene la función teleológica, es decir, esta función aquí no es simplemente un rol causal, ¿vale? Sino que nos permitía distinguir dentro de todos los roles causales, uno como el particular, ¿vale? O sea, que tiene la función, o lo que llaman la función propia, de indicar que tal y cuál es el caso, ¿vale? Con eso hacíamos rayidas de tipo. Entonces, utilizando las ideas que aparecen aquí, vamos a ver, vamos a tratar de explicar qué puede querer decir eso de autoatribuirse una propiedad, ¿bien? Bueno, entonces, lo que tendremos, lo que tendremos que ver es que encontrar un Estado que tenga la función de indicar, no meramente, qué tal y cuál es el caso, sino de qué tal y cuál es el caso para el mismo tipo de entidad que es la que está teniendo el Estado. O sea, como lo ponía, como lo pone Luis, la autoatribución es la atribución a uno mismo bajo la relación de identidad, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo que atribuirle, que Perry le atribuya a Perry una propiedad, sino que para autoatribuírsela tiene que haber una identidad, ¿vale? y esta identidad no puede requerir una identificación, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedo hacer esto sin tener que identificar un objeto y atribuirle esa propiedad? Y eso es lo que vamos a tratar vamos a tratar de ver. Entonces, fijaros que yo os había puesto que habíamos visto que estas proposiciones estas proposiciones de entrada lo que nos lo que nos delimitaban en nuestro modelito formal era colecciones de pares de mundos e individuos, ¿de acuerdo? O sea, determinaba una función de mundos e individuos a valores de verdad. Entonces, la forma de aproximar de esto que yo voy a presentar es considerando qué pueden ser esos individuos, ¿de acuerdo? En un framework naturalista a lo que podríamos apuntar, a lo que parece que queremos apuntar es que a esos 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 individuos lo que van a ser son organismos, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que sólo los organismos puedan tener estas este tipo de esperidades. Estoy diciendo que en un principio para pensar cuáles pueden ser las condiciones que le permiten a un sistema autoatribuirse una propiedad, tomamos los casos en los cuales creemos que hay experiencias y a partir de ahí estudiamos. Entonces, ¿qué es un organismo? Bueno, pues una visión que se... una opción altamente mantenida en filosofía de la biología es que los organismos es que los organismos son sistemas automantenidos, ¿vale? Es decir, es un sistema que genera sus propias condiciones de mantenimiento. Un ejemplo de... un ejemplo muy, 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 muy sencillo de un sistema automantenido bueno, en particular de lo que se llaman estructuras disipativas sería la llama de una vela. ¿De acuerdo? En la llama de una vela las reacciones microscópicas de combustión van a dar lugar a patrones macroscópicos como puede ser la flama la llama ¿a qué se dice flama? Sí. Bueno, la llama la llama que va a hacer una contribución fundamental a que de nuevo estas reacciones microscópicas se mantengan mediante la vaporización de la acera y manteniendo la propia temperatura que este tipo de reacciones requieren. ¿Vale? De manera que tenemos bucles realimentados en los cuales el sistema en este caso la llama mantiene las propias condiciones de mantenimiento. Esa es la idea que está un poquito detrás de los sistemas automantenidos. ¿Bien? Entonces si pensamos en los organismos como sistemas automantenidos vamos a ver que los organismos son entidades que están continuamente cambiando. ¿Vale? O sea, fijaros en vosotros acordaros de cuando erais pequeños hasta... Y sin embargo se mantienen a lo largo de toda la vida de ese individuo como una unidad funcional. Como un único sistema. ¿De acuerdo? Entonces la idea es buscar cuáles son los mecanismos que permiten mantener esas variables como los mecanismos que me puedan... que me puedan garantizar esta autotribución. ¿De acuerdo? Entonces cuando buscamos cuáles son estos mecanismos Antonio Damasio proponen una estructura que él llama el protoset. El protoset es una estructura principalmente en el taller cerebral y en otras partes que tiene la función de indicar y regular la homeostasis del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, para que la vida se mantenga ¿vale? Los niveles de concentración de químicos de cantidad de neuronas etcétera etcétera de oxígeno en sangre tienen que mantenerse dentro de unos límites ¿de acuerdo? Y todo esto viene regulado por un por por esta salida. Este protoset no solamente está monitorizando esta homeostasis es decir el mantenimiento de los límites en los cuales nuestras células pueden sobrevivir sino que además se encarga de monitorizar el estado de nuestras vísceras y el estado de nuestro sistema musculoesqueletal ¿de acuerdo? Entonces este es el primer elemento que vamos a hacer falta ¿vale? ¿Veis el rol que juega? Lo que me interesa es el rol que entendáis o sea ser capaz de transmitiros la idea del rol que juega este tipo de estructura ¿bien? Entonces este va a ser uno de los elementos que constituya nuestro estado consciente ¿vale? Pero además vamos a tener otro y ahora voy a explicar cómo todo esto funciona ¿vale? Además de este protoset vamos a tener lo que lo que yo llamo un estado protocualitativo ¿vale? Le llamo protocualitativo porque no quiero decir que aquí haya ningún tipo de propiedad cualitativa pero va a ser de la cual dependa precisamente ese carácter cualitativo el carácter protocualitativo o sea el estado protocualitativo no es más que una cierta estructura que tiene la función de indicar cierta propiedad ¿de acuerdo? Es decir este estado protocualitativo en este caso indica rojo o una manzana roja ¿vale? Aquí tenéis mecanismos causales y aquí tenéis la flecha verde lo que indica es que hay una representación es decir este estado me está representando una cierta propiedad ¿sí? Entonces ¿qué ocurre? Bueno vamos a para ver esto en un poquito más de detalle y ligarlo con lo que veíamos ayer ¿vale? Nosotros decíamos que el contenido en un estado mental es aquello que tiene la función de indicar ¿vale? Utilizamos esta idea de forma muy somera este tipo de teorías tienen muchos problemas hay que hilar un poquito más fino pero para nuestros propósitos nos vamos a quedar con una idea muy simple de estas teorías ¿de acuerdo? Entonces el estrado protocualitativo vamos a suponer que el estado protocualitativo tiene la función de indicar aquella cosa que lo causa en condiciones normales ¿vale? ¿cuáles son las condiciones normales? va a haber determinado por cuál es la función ¿qué quiere decir eso? que de todas las formas en las cuales se puede causar la activación de ese estado ¿vale? hay una que es la buena eso es lo que quiere decir condiciones normales ¿vale? y decidir de todas las formas de causarlo cuál va a ser me lo va a dar una teoría de las funciones ¿os acordáis de eso? ¿vale? es decir esa teoría de funciones me va a decir de todas las formas en las que se puede causar la activación de ese patrón cuál es la chiva ¿sí? entonces vamos a suponer en este caso en el caso de la visión pues se esperaría que mi teoría me diera un resultado como así pues lo tiene que causar mediante un determinado mediante una determinada vía visual bajo ciertas condiciones de iluminación ¿vale? algo así supongamos que son las las condiciones normales entonces un objeto va a tener la propiedad que ese estado protocualitativo representa solamente si el objeto está dispuesto a causar la activación de ese estado mediante esa mediante esa vía visual bajo ciertas condiciones ¿vale? bajo ciertas condiciones de iluminación ¿sí? supongamos que un objeto refleja luz con una determinada longitud de onda ¿vale? la corresponde en ese caso si tiene esa propiedad en ese caso es capaz de causar la activación de este patrón mediante la vía visual bajo ciertas condiciones bajo las condiciones adecuadas ¿lo veis? supongamos que la superficie de la manzana lo que hace es reflejar luz en esa precisamente longitud de onda y por lo tanto la manzana está correctamente representada por este por esta estructura ¿sí? o sea veis un poquito la idea simplemente dando una vuelta ¿sí? esa es la idea de forma muy simplista de lo que estas cuestiones complicaciones nos vendrían a decir entonces cuando el sistema está en ese estado protocualitativo le atribuye a la manzana una cierta reflectanza de superficie es decir el estado protocualitativo indica que una cierta una cierta variedad de rojo asumiendo que los colores fueran propiedades o sea propiedades de reflejar cierta luz si no pues sería otra propiedad en este caso ¿vale? entonces tendríamos un estado que representa rojo ¿de acuerdo? pero esto todavía es una representación inconsciente ¿de acuerdo? o sea a estos tipos de estados los tenemos a nivel inconsciente acordaos que habíamos dicho habíamos aceptado que había ciertas ciertas representaciones que ocurrían a nivel inconsciente es decir si le pedimos si lo único que le estamos demandando al estado protocualitativo es esto pues obviamente ocurre a nivel inconsciente como hay muchas evidencias múltiples evidencias que ya mencionamos que lo hacen está claro cómo funciona este estado protocualitativo más o menos ¿vale? es decir en un caso un poco súper sencillote con una con una simplificación de lo que serían estas ideas pero lo suficiente como para poder entender qué es lo que estamos contando ¿vale? esa es la primera parte entonces tenemos el estado protocualitativo vamos a ver qué ocurre o sea qué más le estamos pidiendo por otro lado os decía teníamos este protoself ¿vale? el protoself se encarga de monitorizar y controlar todos estos procesos homeodinámicos es decir representa el estado o sea representa cierto estado interno como los fluidos extracelulares que eso es la homeostasis es decir que se mantenga dentro de ciertos límites pero también la estructura musculoesqueletal y la estructura visceral ahora bien lo que vamos a demandarle que ocurra es lo siguiente la representación del estado protocualitativo va a alterar mis propios estados internos ¿de qué manera? pues de la forma que es necesaria precisamente para procesar la información de la manzana es decir va a haber toda una serie de cambios tanto en la retina como en los músculos que controlan la posición del ojo pero también va a haber cambios en la musculatura en la musculatura visceral así como en la posición del cuerpo que van a corresponder a toda una serie de respuestas emocionales algunas de las cuales son innatas o sea la idea es que el procesamiento de esa información va a llevar a cambios en mi propio cuerpo cambios que van a ser reflejados por ese o sea aquí tendríamos un poco cuál es la idea ¿de acuerdo? es decir tenemos este protocert que lo que hace es monitorizar mis estados internos los estados internos de mi cuerpo ¿de acuerdo? y tenemos del otro lado una representación de una propiedad esterna ¿vale? va a haber una interacción mediante este tipo de estructuras entre ambas estructuras ¿vale? es entonces que a nivel de contenido la interacción entre estas dos estructuras ¿vale? entre el protosept y el estado protocolitativo va a ser lo que así voy a defender nos permite explicar que es un estado con contenido ese ¿por qué? porque en ese complejo ¿vale? lo que es importante para la corrección de ese estado mental no son solamente las propiedades que tiene el objeto es decir en este caso la manzana sino el hecho de que la manzana o sea no solamente que una manzana esté causando un determinado estado sino que la manzana está causando una cierta activación es decir en este caso el estado protocolitativo en condiciones normales sino el hecho de que está causando la activación de que está causando la activación de esta red neuronal y que esta red neuronal está jugando un papel fundamental en la regulación homeodinámica de un particular de un estado un organismo particular el mismo estado ¿vale? el mismo individuo que el protosef está regulando ¿de acuerdo? de manera que el organismo funciona adecuadamente ¿sí? este al tener la experiencia este el estado protocolitativo influye en la función del protosef para que el protosef represente no, perdón no he entendido vale o sea lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es de un lado tenemos una cierta estructura que está procesando la información de la manzana ¿vale? pero el mismo procesado la información está generando cambios en mi propio cuerpo ¿vale? es decir y está habiendo una conexión causal están interrelacionando el protosef por un lado con el estado protocolitativo ¿vale? es decir ese estado no solamente va a tener la función de indicar que tal y cual es el caso ¿vale? sino el conglomerado o sea el complejo constituido como ahora veremos por el protosef y el estado protocolitativo ese estado ¿vale? va a tener una función en particular es decir la función de este complejo no es meramente indicar es decir llevar información acerca de un objeto con una cierta reflectancia de superficie ni ni su función es indicar que cierto estado interno se da ¿vale? eso es lo que hacen por separado la función de este complejo es indicar que el mismo sistema el mismo sistema que está haciendo la representación ¿vale? está en cierto estado perceptivo ¿el protosef ese es el sistema? no, no ambos o sea lo que estoy diciendo es que la función de ese de ese conglomerado es que el mismo estado que está haciendo la representación algo garantizado por la presencia del protosef ¿vale? es el que está en cierto estado perceptivo o sea no solamente que tal y cual es el caso ¿vale? sino de que este mismo sistema está en cierto estado ¿lo veis? o sea esa es la idea o sea cuando el organismo está en este estado complejo no meramente atribuye una propiedad a un objeto como ser roja sino que se atribuye a sí mismo la propiedad de estar en cierto estado perceptivo o sea el sistema se lo atribuye a sí mismo es decir al mismo estado que el protosef está identificando y para hacer esta y esta es la idea que pretendo capturar que veíamos en Lewis ¿vale? es decir está haciendo está haciendo atribuyendo la propiedad al mismo organismo que el protosef está regulando y aquí la idea es que capturemos esta idea de que quiere decir atribuirse a uno mismo bajo la relación de identidad ¿vale? la identidad en este caso viene garantizada porque el mismo protosef es parte de ese sistema entonces el sistema atribuye una propiedad al mismo sistema que está haciendo la representación ¿veis la idea? entonces aquí tendríamos es decir el estado indica no sólo que hay un objeto que está dispuesto a causar el estado protocolitativo sino que el objeto está dispuesto a causar el estado protocolitativo en mí en el mismo organismo que el protosef se encarga de regular ¿sí? entonces no y bueno si quería haberse entendido que la interacción entre el estado protocolitativo y el protosef sería se podría traducir en lenguaje corporal no o sea aquí lo que yo llamo interacción quiere decir meramente relaciones causales ¿vale? o sea hay una relación causal o sea el procesado de la manzana está causando efectos en el protosef y a su vez los cambios internos que están ocurriendo en mi propio cuerpo modifican la forma en la que voy a percibir ese organismo ¿vale? de manera que aquí tenéis como el si aquí vemos en magenta lo que sería el estado el estado fenoménico ¿de acuerdo? o sea un estado fenoménicamente consciente es un complejo de estas entidades de las cuales formarían parte tanto el protosef como el estado protocolitativo como si vamos a nivel neural lo que serían las estructuras que me garantizarían esa interconexión más lo que aquí llamo en adver es decir todas las estructuras que me permiten que esas que esas esas estructuras hagan su función ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos este estado aquí podemos ver como el estado consciente ¿vale? es acerca de la manzana pero también es acerca de mi propio estado a través del estado protocolitativo ¿vale? y en el sentido que pretendíamos capturar ¿vale? en ese sentido como sujeto por eso esta relación en verde en verde clarito ¿vale? también acerca del propio organismo ¿de acuerdo? o sea la idea que estamos tratando de capturar es de es que el estado no es solamente acerca de su objeto o ya sea la manzana o acerca del propio estado perceptivo sino acerca del propio organismo en este sentido particular que he estado tratando de explicar ¿lo veis? de manera que cuando tengo este tipo de estructura ¿vale? este tipo de cosas tengo el tipo de contenido que he estado demandando y de acuerdo con la teoría tengo un estado fenoméricamente consciente ¿sí? yo no entiendo bien para qué para qué apelar a este protocelfia a este protocualitativo por ejemplo podrías decir bueno voy a introducir la noción de contenido de C aquí no solo se representa a un objeto a las propiedades de un objeto sino también a las propiedades de un objeto este a ver no entiendo bien para qué apelar a este sistema vale la razón ¿sí? sí mira la razón es que hay dos formas de hacerlas una es decir bueno fíjate que yo lo que pretendo hacer es darte cuenta de cuál es el contenido de la experiencia es decir entonces tú me has contado suponte que más o menos me has convencido de que el contenido de las que para dar cuenta de todas estas cosas lo que tengo que mantener es que el estado de mi el contenido de mi experiencia es de C está muy bien pero yo soy un poquito más ambicioso ¿de acuerdo? o sea más ambicioso en el siguiente sentido es decir no me basta con decirte qué tipo de contenido es sino además pretendo explicarte en virtud de qué hay ese contenido ¿de acuerdo? es decir no solamente te digo cuál es ese contenido sino te digo qué es lo que hace falta qué es lo que se requiere para que un sistema tenga ese tipo de contenido ¿por qué? porque el objetivo que yo tengo es tratar de naturalizar la experiencia en términos de representaciones es decir primero te explico la conciencia como una autoatribución de propiedades es decir como un contenido pero eso no me vale es decir bueno porque bueno y qué quiere decir eso de autoatribuirse una propiedad qué quiere decir eso de los contenidos de ser cómo tengo eso que es una relación mágica representarse a uno mismo como sujeto que es algo así como entonces como eso me parece que no es satisfactorio si uno tiene ciertas ambiciones ¿vale? como es el caso te tengo que explicar o alguien me podría demandar con toda la justicia ¿vale? que le explique qué quiere decir eso de autoatribuirse una propiedad es decir qué quiere decir eso de atribuirse una propiedad a uno mismo bajo la relación de identidad entonces la forma de hacerlo la que algo que me parece que una forma de hacerlo que está en consonancia con con lo que sabemos acerca de a nivel neurológico en cuanto cuál es el que estas las estructuras aquí involucradas parecen jugar un papel fundamental en nuestra experiencia consciente es decir se requieren esas áreas tanto como a nivel conceptual bueno aquí lo que te ofrezco es una teoría de lo que puede quiere decir que un estado un sistema se atribuye a sí mismo una propiedad ¿de acuerdo? entonces si tú tienes otra alternativa pues me parece muy bien yo no conozco ninguna pero yo bien bien no entiendo o sea ¿cómo apelar a este estado protocolitativo y el estado de protocentro de hecho de hecho es en virtud de ellos que tenemos este contenido de C no entiendo a ver porque por ejemplo el estado protocolitativo me suena muy parecido a que a que se representan las propiedades del objeto el estado no te suena muy parecido es exactamente eso es exactamente eso sí pero entonces no entiendo en qué sentido explica o sea no entiendo como en virtud de en virtud como a ver si apelamos a este estado protocolitativo y a este estado de protocentro podemos explicar que tengamos un estado mental con cierto contenido contenido de C a ver o sea no entiendo bien cuál es la explicación la explicación o sea no es una explicación depende qué quieras decir con una explicación lo que te estoy estudiando es una teoría ¿vale? ¿de qué quiere decir atribuir una propiedad a uno mismo bajo la relación de identidad? entonces atribuir una propiedad a uno mismo bajo la relación de identidad requiere que no se identifique que no haya una identificación aquí lo tienes requiere que juegue un cierto rol funcional aquí lo tienes te estoy ofreciendo una teoría tú me dices creo que lo que me podrías decir es por qué la teoría no te parece satisfactoria ¿vale? es decir va en estos dos van estos dos pasos primero estoy entendiendo el contenido de C como una autoatribución de propiedades autoatribuirse una propiedad siguiendo a Luis quiere decir esta cosa y yo lo que trato de dar cuenta es de qué puede querer decir eso de atribuirse una propiedad bajo la relación de identidad qué puede ser lo que está detrás desde luego no puede ser lo mismo que atribuirle una propiedad simplemente a Sebas y por eso apelo a estas estructuras para dar cuenta y al hecho de que como comentaba aquí es decir la idea perdón está aquí la idea de que este estado no meramente está indicando que hay un objeto que esté dispuesto a causar este estado protocolitativo sino que lo que está indicando es que el objeto está dispuesto a causar el estado protocolitativo en el mismo sistema que el estado que el protosef está regulando ¿vale? es así como trato de capturar o sea si no te parece o sea puede no parecerte satisfactoria pero es en ese sentido en el que lo que estoy haciendo es ofreciendo es una teoría de qué puede querer decir eso o sea y cómo dar cuenta de ese tipo de contenido ¿me explica? vas, vas, vas es que sabes a ver ¿qué quiere decir que tenga una experiencia con un contenido de ser? y entonces voy a apelar no, toda experiencia tiene un contenido de ser que toda experiencia tenga un contenido de ser eso es una cosa chiquita no, no porque es solo para aclarar a la situación toda experiencia tiene contenido de ser todo todo contenido de ser es una experiencia esa es buena voy a una o a otra ¿y es consciente de siempre? vamos a por eso ¿os parece? sí, se supone que sí ¿vamos a por eso? sí o sea la respuesta es obviamente sí sí ¿vale? ahora bien ahora bien aquí viene la pena la tuya también también si a Ignacio si a Ignacio o sea son todas experiencias que son todas conscientes con un contenido de ser sí porque el contenido de ser explica el cualitativo y los otros sí, sí, sí claro creo que sí lo que estamos diciendo es que todo estado que tenga contenido de ser ¿vale? es un estado consciente ahora un momento ¿vale? vamos a ver qué quiere decir porque digo bueno o sea yo creo que tengo un estado imaginaos que tengo una la creencia inconsciente de que quiero matar a mi padre ¿vale? o sea tengo el deseo ¿vale? ese es una un deseo deseo bueno una actitud deseo una creencia es decir ¿qué está ocurriendo? bueno entonces párate un momento y entonces la respuesta es fácil es decir el caso de las creencias no tienen o sea lo que le estamos demandando a este a este tipo de estado es que tengan un contenido no conceptual es decir en este caso que satisfagan este que satisfagan son estados que satisfacen este estado este estado de aquí si me preguntas lo que yo te voy a contar es que otro tipo de creencias como mi creencia de que estoy dando esta charla mi creencia de que tengo dolor es decir otro tipo o la creencia de Perry de que está haciendo un desaguisado la forma en la que esto es de otro artículo la forma en la que vamos a fundamentar este tipo de creencias a explicar los mecanismos que le permitan al sujeto tener ese tipo de creencias con con contenidos de ser sería fundamentándolo precisamente en nuestras experiencias cuyo contenido ya es de ser la pregunta interesante es bueno y que distingue mi creencia de mi creencia de ser de este tipo de estados de ser es que uno es conceptual y otro es no conceptual es decir estamos demandando cuestiones distintas ¿vale? pero si es muy buena la pregunta o sea no es proposicional el de la experiencia ojo no utilices proposicional para nuestros términos ¿vale? todo depende de lo que quieras decir con proposicional porque proposicional era proposicional pero proposicional a ver si si la noción de contenido era proposicional no nos permitía determinar es más fino eso es sí sí eso es eso es pero porque muchas veces proposicional se lleva a que tiene que ver con conceptos y cosas así ¿vale? proposicional en el sentido de proposición proposicional proposicional si proposicional quiere decir que un contenido es proposicional si determina particiones entre mundos posibles entonces este tipo de contenido hace particiones más finas ¿vale? ¿están ahí? ¿erro respondía? a esta sí pero ahora tienes otra ¿cuál era la de la circularidad? ¿te parece que es circular? no ¿ahora? no, no no veo o sea ya tu definición de estado protocolitativo distinguió o sea ya estaba haciendo referencia a la a la propiedad de apariencia porque tal modo definías sí o sea el estado protocol ahora mismo un estado ahora mismo podemos fíjate un estado consciente vamos a considerar vamos a considerar cómo vería yo el caso del del espectro invertido y lo vemos a la luz de esto de aquí y así lo entendemos ¿vale? ¿os parece? ¿eso estaría bueno? venga mirad entonces vamos ¿verdad? veamos esto ¿verdad? sí, sí bueno venga pues vamos entonces vamos a tener a dos sujetos entonces estos dos van a estar viendo vamos a pintar aquí nuestro o sea tenemos la manzana roja y la manzana verde ¿vale? entonces este aquí está el BQ1 y este de aquí está en BQ2 cuando miran aquí estos estos rayitos de aquí que van a salir así son que lo están mirando ¿vale? ¿vale? entonces primer o sea estos señores que tienen aquí lo que lo que va va a ocurrir en estos casos cuando tenemos un espectro desplazado es lo siguiente es que los sujetos van a estar en distintos estados protocualitativos ¿vale? de manera que este señor de aquí ¿vale? cuando está mirando a este objeto se atribuye a sí mismo la propiedad de estar correctamente la propiedad de estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar en él BQ1 ¿de acuerdo? este señor de aquí cuando mira este objeto también es hipótesis porque si no no tendríamos nada se atribuye también correctamente a estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar PQ2 ¿vale? ¿por qué son circunstancias normales? porque las circunstancias normales van en este caso tanto este este objeto está dispuesto a causar es la activación de este de este patrón en circunstancias normales ¿vale? mediante la vía visual etcétera etcétera causa esto ¿vale? y en este este tipo que tiene otra retina ¿vale? tiene diferencia macular y no queremos que ahí no vaya nada pues este objeto en este cuando hay las condiciones ideales de iluminación y también nada de drogas etcétera etcétera ¿vale? aquí en este lo que va a causar es este estado de aquí ¿de acuerdo? las condiciones normales son sobre el objeto las condiciones normales son sobre el sobre el estado ¿vale? las condiciones normales vienen dadas por lo que el objeto tiene la función de indicar y es esa función la que me va a decir ¿vale? es decir el estado pensando en un ejemplo en el ejemplo sencillo que estamos manejando el estado ha sido seleccionado para indicar objetos de este tipo y no drogas ni médicos locos tocando en la etcétera ¿bien? entonces tenemos este caso ahora ¿qué ocurre? puede ser el estado protocolo ¿cuálitativo? sí, sí un estado uno de estos ¿vale? le llamo PQ1 y PQ2 ¿vale? porque estos o sea lo que tenemos que dar cuenta es que estos sujetos tienen hay diferencia fenomenológica entre estos dos sujetos de hecho los dos sujetos se están autoatribuyendo de forma correcta distintas propiedades ¿lo veis? ¿puedes acercarlo de protocolo claro que sí yo 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 solo para ver como cuál es la función ¿cuál es la función? así es la función de indicar cierta propiedad ¿vale? es decir en este caso PQ1 ¿vale? tiene la función tiene PQ1 tiene la función de indicar esta cosa de aquí ¿vale? vamos a ver vamos a ver una cosa esta pregunta me parece interesante y a ver si no a ver si no os lío ¿de acuerdo? vamos a analizar solamente la función de PQ1 y PQ2 y vamos a ver por qué solamente determina PQ los estados protocolitativos solo determinan particiones en 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 mundos posibles en formas de ser en el mundo ¿vale? es decir fíjate PQ1 tiene la función de indicar indica se enciende cuando hay cosas vamos a suponer que estos son los colores y que los representantes son rojos ¿vale? o sea PQ1 estaría representando sería un este que representaría rojo en sujetos como este tipo ¿vale? o sea y este de aquí va a tener otra o sea PQ2 va a tener la función de representar rojo en sujetos de este tipo pero aquí no tiene por qué haber nada de ese si lo queremos ¿vale? es decir en sujetos entonces cuando miran cuando miran a este otro objeto de aquí no tiene nada que hable de ese aquí no hay nada de ese no, no, no por eso o sea no es en mi leído de ese sino si acaso con un índex en mujeres esto es una mujer afroamericana de mediana edad ¿vale? eso entonces ahora nuestra mujer afroamericana de mediana edad y nuestro hombre asiático joven miran este objeto ¿vale? entonces en este estado suponiendo que también este va a estar en un estado PQ2 este va a estar en un estado PQ2 ¿vale? o por lo menos tenemos esta posibilidad ¿cómo era la distinción como son individuos y a kind of individual ¿cómo era el término técnico de esa distinción? no, pero esa distinción no era entre contenidos de sé ¿vale? era cuando los contenidos no estaban leídos como de sé o sea ¿vale? o sea no, no eso no era de sé sino la calificación que hacía su mic bueno ¿veis cómo estaría algo? o sea y se autoatribuye en otra propiedad ¿veis cuando se autoatribuye en esa propiedad? ¿vale? es decir cuando ocurre todo este procesito que os he contado ¿vale? que el sujeto que el sujeto vamos esta de aquí que el sujeto tiene una experiencia consciente ¿veis cómo funciona esto de aquí? ahora ¿os fijáis que ayer volviendo a una ayer Ignacio preguntaba cuando yo hacía la primera caracterización de los de las propiedades aparentes él decía bueno, vale si la propiedad que te atribuyes que él si si la propiedad que te estés autoatribuyendo es la de estar teniendo una experiencia aquí tenemos un círculo serio ¿vale? aquí no es no es esa la que me estoy atribuyendo ¿vale? la que me estoy atribuyendo es la propiedad de estar en una cierta relación perceptiva con un objeto ¿vale? y es correcta si esa relación se está dando ¿vale? si hay rayitos por aquí e incorrecta si no se está dando ¿puedes entrar a otro cuadrito y a ver a ver si no a ver no espera ¿entrar ahí? sí quería decir algo léelo mientras le dices porque quería decir algo pero se me olvidó porque o sea hay un sentido en el que yo podría entender lo que queremos es que PQ1 y PQ2 sean diferentes que puedan ser diferentes no que necesariamente lo sean ¿no? o sea lo que queremos es que establezca la diferencia entre que yo vea verde lo que tú vea rojo eso es podríamos también podríamos hacerlo podríamos hacerlo podríamos verlo verde ¿no? o sea yo tengo la idea simplemente para que te dé una para que te dé una pegada yo tengo la idea y es la idea que yo o sea que si estos dos sujetos son idénticos o sea de pie para adentro tienen la misma el mismo tipo de sensación ¿vale? o sea eso es algo que está ahí guardado sí lo que lo que lo que necesito es algo una definición de que es PQ1 que que permita esos dos resultados ¿no? o sea no que me aseguren porque porque si la diferencia entre PQ1 y PQ2 es que dado que no nombras un cuario digamos que eso sería circular ¿no? o sea dado que no no hay como un demostrativo implícito que se han implicado entonces ¿en qué sentido estamos? ¿en qué sentido son dos contenidos no conceptuales de tipo? porque la única diferencia que podés saber es que dices a mí ¿no? o sea que me causa lo que está dispuesto a causar en mí ¿estás hablando del proto-cualitativo o del el en mí solo viene a nivel consciente? yo lo que he ido por lo que entendí es tú lo que tú me estás diciendo es PQ1 y PQ2 son no conceptualmente diferentes PQ1 son dos estados no conceptuales que todavía no son conscientes sí pero no hay en mí ¿vale? no hay en mí sí, sí pero ya son diferentes porque tenemos a PQ1 y PQ2 son estados distintos sí y entonces el tema es cómo explicar esa diferencia ¿no? que es lo que le pasaba a su médico que no podía explicar o sea PQ1 y PQ2 o sea esto es una forma esto es neurona 35 y esto es neurona 36 o red neuronal 35 y esta es red neuronal 36 ¿vale? entonces la red neuronal 35 ha sido seleccionada para indicar o sea en este sistema ¿vale? en este organismo en este organismo pero aquí no hay nada de C o sea es todo en un organismo PP la neurona 35 tiene la función de indicar esto de aquí ¿vale? neurona 35 o sea es que el neurona de PQ2 es el neurona 35 sí, sí o red neuronal o sea cierta red neuronal que en este sistema en el cual se define tiene la función de indicar aquello con lo que contribuye al sistema es encendiéndose cuando está delante de objetos distintos ¿vale? ok sí, sí, sí ahora en este sistema eso está neuronal sí o sea la neurona o sea la neurona que se encarga de este sistema es otra cosa ¿vale? ¿y ya eso alcanza para decir que son no conceptualmente que son contenidos no conceptuales distintos? no, no aquí yo no estoy diciendo que PQ1 PQ1 y PQ2 de hecho tienen el mismo o sea PQ1 y PQ2 o sea puedes hacer las dos cosas una es decir o sea puede que tengan el mismo contenido ¿vale? imagínate que ambos ambos representan rojo de hecho o sea sí, sí pero PQ sí pero sí pero fíjate mira vamos aquí a ver si no me si no me PQ1 representa vamos a poner que representa rojo sí ¿vale? aquí PQ2 representa rojo también ¿de acuerdo? o sea está bien es decir ambos ambos han sido seleccionados en cada uno de los individuos en cada uno de los individuos para representar lo mismo no hay ningún ¿sí? hasta aquí perfecto ahora ¿cuál es el contenido consciente? el contenido el contenido del estado consciente aquí es que estoy confrontado con un objeto que está dispuesto a causar PQ1 aquí ¿vale? y aquí estoy con un objeto que está dispuesto a causar PQ2 esos contenidos son distintos ¿por qué? porque no no está dispuesto a causar PQ1 y aquí en mí ahí me estás estás hablando estás o sea yo te pregunto ¿por qué PQ1 y PQ2 son distintos? y tú me dices ¿por qué uno está dispuesto a causar PQ1 y el otro PQ2? ah aquí estoy asumiendo aquí estoy asumiendo o sea una cosa que estoy diciendo es que para que estos sujetos vean distinto tienen que estar en estados protocolitarios distintos o sea mi teoría tendría un error si tuvieran o sea estaría mal si los dos individuos si los dos individuos tuvieran sensaciones distintas estando en estados protocolitativos idénticos claro pero ¿cómo que? ¿cuál es el criterio de identificación del estado como ser? ¿qué es lo que determina que PQ1 sea distinto a PQ2? en el sentido de que solo los sujetos con espectro impartido distinto tienen esa diferencia ¿por qué no puedo hacer? ¿qué problema tienes en que te diga neurona 35 y neurona 36? o sea simplemente que si hay esa diferencia o sea las diferencias van a depender de cada uno de los organismos o sea ¿por qué no? que la base sea distinta que la base neuronal o sea ¿cuál es la? o sea en este caso fíjate yo estoy en un estado confrontado con un estado que está dispuesto a causar un estado cerebral si yo estuviera en este estado lo único que quiero es dejar la posibilidad de que yo pueda tener una sensación que este señor de aquí pueda tener una sensación como este de aquí solamente quiero dejar abierta esa posibilidad ¿cómo podría ser? bueno pues yo creo que si este señor estuviera en un cerebro como este ¿vale? entonces podría tenerla es lo que o sea en esa circunstancia yo me comprometería lo único que necesito es dejar espacio para que eso haya para que perdón para que eso haya no para que eso ocurra no me estás mirando con cara de o sea o sea fíjate cuál es fíjate cuál es la propiedad que este señor se está atribuyendo ¿vale? este señor se está atribuyendo la 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 propiedad de estar confrontado con un objeto que es capaz de causar cierto estado protocolitativo ¿vale? el estado protocolitativo se individúa la pregunta es se individúa por su contenido y ese contenido va a individuar a su vez una cierta estructura ¿de acuerdo? en este estado y yo lo único que quiero dejar espacio o sea no sé si este señor lo puede tener pero si asumimos que todo lo demás es igual y lo único que le cambiamos es por ejemplo su mácula aquí por ejemplo para su manera que sea la mácula y que no hay razón es decir que las dos máculas son chidas etcétera etcétera lo único que quiero quiero dejar es que decir que si a este señor pudiera estar en un estado de este los dos iban a tener el mismo tipo de sensación y eso me parece me parece a lo mejor sigue un poquito a ver si a ver si simplemente que no estoy queriendo no estoy siendo justo con tu con tu objeción o sea ¿qué problema tengo si este qué problema tendría si ese estado protocolitativo en un estado en un estado como este en un sistema como este para tener este tipo de contenido se tienen que dar ciertas conexiones causales o cierta historia dependiendo de lo que dependiendo de lo que requieras para que ese contenido entonces ese estado protocolitativo será idéntico a cierta red neuronal etcétera etcétera no te convenzó no lo sé no lo sé parece que te lo digo pero vamos a buscar dentro no estoy buscando el zapato de lo que no da la misma no la explicación de por qué el contenido no conceptual entre PQ1 y PQ2 PQ1 y PQ2 tienen el mismo PQ1 y PQ2 tienen el mismo contenido PQ1 y PQ2 aquí PQ1 en este sistema y PQ2 ambos son representan rojo o sea tienen el mismo contenido y el mismo manzana pero no porque entonces o sea la clase pasada la charla pasada pensé que la idea era poner un nuevo nivel de contenido pero ese nivel de contenido lo estamos haciendo en el contenido del estado consciente no en el del protocolitativo ¿vale? o sea lo que tú vas a agregar luego es lo mismo para los dos pero a ver fíjate cuál es el contenido fíjate cuál es el PQ1 en este sistema representa la manzana roja ¿vale? PQ2 en este sistema presenta la manzana roja esto es aquí no hay consciencia no hay problema ni propiedades aparentes ni nada ni autoatribución de propiedades ni nada ¿vale? ahora vamos a ver cuando este señor mira a este objeto a ver si esto ayuda ¿vale? vamos a ver o sea eso es lo que tenemos de momento entonces ahora cuando esta señora hemos quedado con una señora mira este objeto ¿vale? tiene una sensación así cuyo contenido se debe a estar confrontado con un objeto que causa PQ1 en mí ¿vale? y este de aquí estaría a estar confrontado con un objeto que causa PQ2 en mí ¿vale? entonces esto los dos están de acuerdo en cuál es el color ¿vale? el color es rojo ¿vale? y eso va a depender de este estado ¿vale? pero tienen sensaciones distintas ¿vale? porque están en estados con contenidos distintos ¿ok? hasta aquí de momento no hemos inventado me perdí esto de arriba es del estado de este señor ¿del contenido? claro sí o sea el contenido determina la fenomenología ¿el contenido del estado visual final? sí o sea el estado de la experiencia a ver dices el contenido la representación en los dos casos es la misma no 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 ah sí el estado protocolitativo sí el que todavía no es consciente sí después cuando es consciente sí el contenido es distinto sí porque porque la base neuronal o sea porque dos escasos que representan lo mismo que tienen el mismo contenido como el vehículo es distinto como el o la base material es distinta generan un contenido consciente distinto que solo dependa de eso o no va a depender de nuestra teoría de funciones en la que yo favorezco la respuesta es sí es decir este señor se está atribuyendo la propiedad de estar en este estado y este se está atribuyendo la propiedad o sea este señor se está atribuyendo la propiedad de estar en este estado ¿vale? y este de aquí se está atribuyendo la propiedad de estar en este estado esto esto de aquí y esto de aquí son distintos ¿vale? o sea uno se está atribuyendo la propiedad de estar confrontado con un objeto que causa pq1 en mí en él mismo ¿vale? en ella misma y este se está atribuyendo la propiedad de estar confrontado con un estado que causa pq2 en él mismo ¿de acuerdo? ahora cuando hay una inversión suponiendo que estos individuos simplemente fueran dos invertidos lo que ocurriría es que cuando mirarían a este ambos estarían aquí tendríamos pq2 aquí tendríamos pq2 aquí tendríamos pq1 ¿vale? mirarían la cosa verde asumiendo que este fuera el caso ideal de una inversión sin más ¿vale? porque en este caso no serían diferencias maculares sino que serían otras cosas más complicadas pero estamos en el caso hipotético que garantizamos que no sé ni siquiera si se puede dar ¿vale? que hay una inversión entonces ¿qué es lo que ocurriría? bueno pues ambos este estaría en pq2 este estaría aquí está representando verde este estaría en pq1 que aquí estaría representando verde ¿vale? y ahora ¿qué propiedad se estarían atribuyendo? pues este la estaría en pq2 y este la estaría en pq1 ese es un poco como que le guste o no ya se acerca pero por lo menos entiendes o sea la diferencia viene en este segundo nivel o sea ese nivel de contenido cuando el contenido o sea entonces esto de aquí ¿vale? nos está permitiendo para este sujeto explicar qué diferencia hay entre su sensación de rojo aquí estamos hablando de las sensaciones ¿vale? entre su sensación de rojo y su sensación de verde es decir se está atribuyendo dos propiedades autoatribuyendo dos propiedades distintas ¿sí? de forma o es lo que pretende hacer que podemos explicar cuestiones como el espectro invertido o el espectro movido ¿vale? y es por el hecho de autoatribuirse una propiedad que el estado es consciente independientemente de cual sea esa propiedad perceptiva que se está atribuyendo no no sí, sí ahora que no lo entendí o sea por lo menos por lo menos por lo menos la idea o sea porque es importante entender la idea también para poder criticarla ¿vale? para ver qué es lo que no qué es lo que no nos gusta o para decir es maravilloso es genial ya hemos entendido la conciencia ¿vale? aun cuando me iría a prendar Juan tú en el primer en el primer todavía no tengo la experiencia consciente en donde simplemente se representa allí allí saber cómo es el mundo ¿es relevante o no? saber a ver espérate no, no saber no saber perdón 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 se está se está transmitiendo información al sujeto se transmite información al sujeto entonces se transmite un modo en como se divide el mundo eso es perfecto eso es eso es en ese primer nivel en este primer nivel claro siempre que siempre que haya representación quiere decir por lo menos como lo estamos entendiendo que haya información etcétera etcétera es decir hacer rayitas esto de aquí hace rayitas ¿vale? esto hace rayitas lo que pasa es que esto en este sistema hace las mismas rayitas que hace este sistema y ahora en ese segundo nivel sí este se transmite información distinta de cuando de cuando de este primer nivel de representación claro esto no solamente indica no solamente una forma de ver no solamente indica que hay una manzana roja sino que hay una manzana roja para mí para el mismo sistema que este protosef está regulando ¿vale? y no es que no es que yo tenga información sobre el mundo sino sobre sobre mí mismo o sea lo que haces lo que haces en el primer lugar es atribuirle una propiedad al mundo y en el segundo caso te la estás autoatribuyendo a ti o sea estás diciendo que tú estás en cierto estado lo que dice tu experiencia es que tú estás en cierto estado también obviamente también lleva información acerca de cómo es el mundo ¿vale? o sea está diciendo que está diciendo que esta relación se está dando ¿vale? pero dice algo acerca de ti mismo de una forma de esta forma particular o pretendemos que lo diga de esa forma particular que nos permita capturar la idea ¿alguna? yo tengo una duda que no sé si tiene que ver con eso de que si los dos objetos están frente al mismo objeto y los dos están representando rojo pero uno de ellos sabe que está en un estado en el estado de P más bien como el otro sabe que está en el estado PQ2 que es distinto al que sí no, no sabe bueno, perdón no sabe pero déjame que clarifique esta cosa para 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 que quede claro es decir cuando fijaros esta frase ¿vale? hay un chorro así de algo de decir estar confrontado con un objeto es decir ¿cómo sabes que estás confrontado con un objeto que no sé qué? dice no, no, no espérate espérate no sabes nada de eso ¿vale? o sea lo único que estoy dando son cuáles son las condiciones de corrección de ese estado es decir ese estado es correcto si esa condición o sea es la condición que se tiene que satisfacer ¿vale? ok bueno si entonces si es el estado de corrección el que está el hombre que está en PQ2 diría yo estoy yo estoy no, él no es capaz de decir eso o sea porque para eso hace falta o sea un problema un problema que bueno acaba acaba primero para perdona que te haya interrumpido para ver sin decir que él sabe cómo puede estar en lo correcto de estar en PQ2 cuando es algo completamente distinto al que sí está en lo correcto con respecto al objeto que es PQ1 que representa rojo no, no, no acuérdate acuérdate de ayer ¿vale? o sea el hecho de que ponga una manchita roja no significa que haya una correspondencia entre esto y esto ¿vale? o sea lo que estamos asumiendo ¿vale? es que ambos están representando correctamente ¿vale? o sea no hay no hay o sea es algo que tenemos que aceptar para que haya aspecto invertido es decir tenemos dos sujetos que tienen sensaciones distintas es decir no es de un objeto rojo la sensación chila es la mía no, no porque acuérdate de que la evidencia parece sugerir que tú y yo tenemos sensaciones ligeramente distintas cuando miramos ligerísimamente distintas cuando miramos ese objeto ¿vale? o sea no yo no quiero decir que tú lo estás viendo mal ni tú que yo lo estoy viendo mal o sea la idea es que ambos están correctos si no si tuviéramos un criterio para decir que uno porque uno que uno de los dos es incorrecto entonces nos podemos olvidar del espectro invertido y ya está o sea simplemente uno de ellos está representando mal ¿lo veis? o sea esto no hay ningún problema o sea uno de ellos está está cometiendo su sistema está funcionando mal entre comillas ¿de acuerdo? aún así hay motivaciones desde parte del carácter subjetivo para apelar a los contenidos de sí que a mí me parecen las más importantes pero está bonito que o sea que todo quede así como muy redondo es bonito la función del primer del estado consciente a ver ¿habría que apelar a alguna función? ¿se apela a funciones para explicar este la distinción el carácter subjetivo ¿no? se apela a funciones para explicar la representación o sea representar qué tal y cuál es el caso o qué tal y cuál es el caso para mí lo que sea es tener la función de indicar y la razón por la que se aplica a funciones es porque es esta noción de función así chida que nos permite distinguir casos buenos de casos malos ¿vale? pero en lo segundo la función en el primer nivel de la representación en donde todavía no tengo conciencia ¿cuál es? la de indicar rojo y en el segundo nivel es esta la de eso es tiene la función de indicar eso tener la función de indicar es la forma en la que de acuerdo a cierto tipo de teorías tratamos de explicar qué es una representación o sea en términos de funciones yo puedo distinguir un estado consciente de un estado no consciente en términos en términos de funciones tienen una función distinta cuando tengo un estado consciente el estado tiene una función distinta claro en uno está no indica indica que el propio sistema está en un cierto estado pero digamos en términos generales ¿cuál sería la función del estado consciente y cuál sería la función del estado no consciente? la del estado no consciente este es la función de indicar rojo la del estado inconsciente perdón no de este sino en general la función del estado no consciente pero de qué estado no consciente en general por ejemplo de cualquier experiencia visual pero si es experiencia visual entonces es consciente ok de una imagínate un estado inconsciente es decir por ejemplo me pones en un experimento y de repente aparece una palabrita y yo no la se supone que no llega a nivel consciente sin embargo favorece que yo haga cierto tipo de respuesta entonces esto indica que he procesado la palabrita pues sería que palabrita que pone casa o ciertas propiedades de las letras o contenidos o sea tiene un estado que tiene la función de indicar casa por ejemplo o la palabra casa ya está o sea un estado que representa la palabra casa cuando ¿sí? oye las funciones de esos dos estados el propio político y el propio ser son funciones del organismo del organismo para este para decir qué es lo que constituye un estado consciente a ver vamos o sea primero no 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 sí sí pero o sea simplemente o sea representar qué tal y cuál es el caso es de acuerdo con las teorías que estamos manejando tener la función de indicar qué tal y cuál es el caso hay otras cosas que no tienen funciones de indicar hay otras cosas que tienen la función de bombear sangre o que tienen la función de filtrar la sangre o que tienen la función de sujetar las gafas yo qué sé pero la función del estado mental la función del estado es la la de indicar algo esa es la de o sea en este caso este estado de aquí tiene la función de indicar manzana roja en este el del protocel es mantener el funcionamiento el regular la homeostasis sí del organismo y la de este troncho de aquí la función de esta cosa de aquí no es ni esta ni esta es otra cosa ¿vale? ¿tales? la función de indicar que el sistema está en cierto estado perceptivo que el mismo sistema que está haciendo la representación está en cierto estado ¿vale? misma pregunta no en realidad quería como tratar de introducir algo como de fasearte a ti para tratar de recibir un poco la duda a Laura y era que o sea un estado no o sea no hay una cosa como estado no consciente sino un estado que un estado no sea consciente es que no que no tiene participación del protocel que es decir que no hay una especie de autoatribución de un estado en un sistema el sistema no tiene un on que dice el estado pertenece al sistema y ese on que dice el estado pertenece al sistema es que el estado completo sea consciente es decir el protocolo el protocolitativo más esta nueva función que es el protocel y entonces de ahí sale lo consciente pero no hay una cosa como no hay una función hay estados que cuando satisfacen una determinada función son estados conscientes ser consciente o sea ser un estado consciente es tener un cierto tener un cierto contenido ¿vale? eso es lo que dice la teoría ahora de acuerdo con la teoría metasemántica a la que estamos apelando tener un cierto tipo de contenido es tener una cierta función de indicar bla bla entonces aquí yo tendré otros estados o sea aquí tengo otros estados ¿vale? entonces dependiendo si interaccionan de esta forma con el protocel o no constituyen cositas de este rollo ¿vale? y entran en un complejo que tiene una distinta función fíjate cuáles son las propias y no pasa nada porque este complejo este complejo de aquí tiene propiedades distintas a las que tiene esto de aquí a las que tiene esto de aquí ¿vale? que tiene propiedades este complejo de aquí ¿vale? que es el estado fenoménicamente consciente tiene propiedades distintas a las que tiene esto por separado y esto por separado pero eso no resulta misterioso es decir las propiedades que tiene una molécula de agua son distintas a las propiedades que tiene el oxígeno aislado y el hidrógeno aislado ¿vale? una vez combinado dan lugar a nuevas propiedades eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre o sea la función del protocolista de ese estado es la misma que el protocentro es la misma que es la misma que la del estado no, no puede ser la misma que la del estado este no, no es que quiero saber lo que quiero no entiendo entiende primero entiende este entendemos este estado por separado vamos vamos entendemos este estado ¿qué hace este estado? ¿qué es lo que hace? este estado es un estado que hace chill cuando hay cosas rojas o verdes o amarillas o lo que sea ¿vale? y además no solamente hace eso porque también se enciende cuando pasa muchas otras cosas sino que tiene la función de hacer eso es decir con lo que contribuye el organismo ¿vale? para lo que está ahí es para hacer esto ese es ese y dejamos a este señor en paz ¿vale? vamos a dejarlo en paz por un momento ahora tenemos esta cosa este señor de aquí ¿de acuerdo? este señor hace otra cosa distinta ¿vale? este señor se encarga de regular estas cosillas de aquí etcétera ¿vale? me lo monitoriza todo bien no sé qué ¿vale? ahora resulta que este estado de aquí y este estado de aquí interactúan ¿vale? entonces tengo una cosa de aquí ¿cómo interactúan? porque igual que se produce una interacción entre moléculas de oxígeno y moléculas de hidrógeno ¿vale? y forma esta cosa de aquí ¿vale? esto no corresponde a áreas cerebrales ni nada ¿vale? esto es un cerebrito que está ahí para que se vea que son cosas que están en el cerebro entonces cuando tenemos esta interacción ¿vale? tenemos un nuevo estado que está conformado que está constituido por estas dos cosas ¿vale? y este nuevo estado y este nuevo estado tiene una función distinta ¿vale? la función del protocolitativo es indicar indicar que hay una manzana roja podría ser justo un estado no consciente es de hecho el estado protocolitativo es de hecho un estado no consciente o sea solo se convierte en un estado consciente cuando entra cuando entra en interacción con esto solamente entonces tengo el tipo de contenido que estoy demandando y solamente entonces tengo un estado consciente ¿y entonces es cuando se vuelve la experiencia? entonces es cuando tengo que se vuelva consciente quiere decir que es entonces cuando tengo una experiencia de o sea si solo tengo esto ¿vale? no hay nada que es para mí verlo estar enfrente de la manzana ¿vale? cuando tengo esto entonces tengo sensación de manzana ¿vale? y ahora esto como veis esto de aquí no hace falta que yo me dé cuenta ¿de acuerdo? o sea otros procesos harán falta para que alcance lo que veíamos de la memoria de trabajo que veíamos el primer día ¿vale? o a lo mejor son constitutivos no lo sé yo creo que no dada la evidencia empírica que presentaba el primer día ¿vale? es decir hay estados que se sienten de alguna manera sin que yo me dé cuenta ¿pero el protocel da el contenido de ese...? el protocel hace falta para tener ese contenido de ese porque tener una experiencia consciente de acuerdo con la teoría es estar en un estado que tiene este tipo de contenido de ese y que lo que decía es al principio que aunque no sea en el sentido estricto consciente de ella sigue siendo una experiencia para mí ¿qué es que eres consciente? espera, espera, espera lo que quiere decir voy a traducirla aunque no sea consciente ese consciente de ella creo que quiere decir aunque no me dé cuenta de ella tengo una experiencia consciente eso sí pero sí que tengo sí que me percato ¿vale? sí, porque la idea es a de percatarse de mi propio me estoy percatando de este estado ¿vale? sí que me estoy percatando de ese sí que me estoy percatando de ese me estoy percatando de este estado ¿vale? de este estado me estoy percatando sí, sí, sí O sea, me represento, eso es, sí, sí, sí que estoy aware, o sea, si es esa motivación inicial que decía que cuando tengo una experiencia me percato de estar en cierto estado, claro, o sea, me estoy percatando, me estoy percatando de mí mismo como estando en un cierto estado, me estoy representando a mí mismo como estando en un cierto estado, ¿vale? Ahora bien, si lo que veíamos el primer día es correcto, ¿vale? Puedo tener sensaciones, ¿vale? Tener estados fenoménicamente conscientes sin darme cuenta de ello. Y el acceso que tenemos a nuestros estados viene explicado de esta manera. Entonces, ¿alguna cosa hará falta más para hacer que estos estados de aquí lleguen a esa, lo que llamamos la global workspace? No está en el primer día, pero da igual. Pero la idea es, o sea, la idea es si el primer día veíamos qué evidencia había que soportar a la hipótesis de que había estados conscientes de los cuales no me diera cuenta. Donde diera cuenta es que me pudiera formar una creencia sobre ellos, que lo pudiera utilizar para volverme hacia acá o hacia allá, dependiendo de lo que veo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo separar esas dos ideas? La evidencia empírica en favor de la separación entre consciencia de acceso y consciencia fenoménica. Oye, Sebas, allí soy consciente y el nivel de formación de creencias o de acción es distinto. A ver, y entonces parece que ese nivel consciente hace posible que formes una creencia o que actúes. En el primer nivel, en el nivel no consciente, ¿para qué decir que este estado tiene una función de indicar a algo? Si el sujeto no es consciente, y bueno, por supuesto no va a formar creencias ni va a actuar. Bueno, porque tenemos estados que procesan información y que su función, o sea, para lo que están ahí es para procesar información. Sin embargo, hay mucha información que a lo mejor no necesitamos que llegue al nivel de la conciencia y que está ahí por si pasa algo o para muchas cosas. Pero ve, en el nivel en donde sí hay conciencia, se indica algo, se obtiene información. En el nivel no consciente también se indica algo, pero debería de haber una distinción. Claro que la hay, o sea, hay una distinción en el contenido. Sí, en el, a ver, por añadir el protoseg. Hay una, y hay, o sea, esto de aquí y esto de aquí tienen distinto contenido. Sí. Tienen distinto contenido porque, porque en el nivel no consciente no está, no se ha representado la propiedad, este... No hay autotribución. No hay autotribución. O sea, el contenido es distinto, sí. Y la teoría dice, un estado con, un estado consciente es uno en que me represento a mí mismo como estando en cierto estado. Eso no ocurre en este primero. Y hay, hay, como un chorro de evidencia empírica que muestra que de hecho representamos cosas a nivel inconsciente. Te puedo mostrar, enseñar experimentos, si quieres. O sea, se procesa información, hay estados que llevan información, pero eso no alcanza el nivel de consciencia. Y en este caso, lo que daría cuenta de ello es que son estados de este tipo. Sí, ¿con tenías? ¿Alguna pregunta? Yo, yo, este... Lo que no había entendido era... A ver, Puntu, tienes... Introduces el contenido de C para poder explicar el carácter subjetivo y cualitativo. Este, la fenomenología de la experiencia. Por ejemplo, de una experiencia visual. Y entonces, este, dices, bueno, si alguien me preguntara, ¿en virtud de qué este estado tiene este contenido de C? Y entonces, apelo a mi noción de función, este, a cierto tipo de noción de función. Y entonces digo que... Pero porque es la teoría que a mí me gusta para explicar qué son las representaciones. O sea, si tienes otra, también vale. La pegas y a ver si... Y entonces digo, voy a decir que, para explicar que este estado tenga este contenido, voy a decir que el organismo, este, tiene, tiene... Está dividido como en estos dos niveles. El organismo no. O sea, no... No, el organismo no. O sea, el organismo no. Ni nada está dividido en dos niveles. Es decir, tenemos dos cosas. Tenemos moléculas de oxígeno y aquí, moléculas de oxígeno por aquí, y aquí moléculas de agua. O sea, lo que hace falta es que el oxígeno forme agua. Ayuda la analogía... Para mi explicación, no sé, para que a mí me quede como claro lo que tú quieres decir es... Para decir por qué este estado tiene contenido de ser, voy a hablar sobre el organismo, sobre la función del organismo. Voy a hablar, voy a dar una teoría de qué quiere decir autoatribuirse una propiedad. Algo tiene... Un estado, o sea, para hacerle el tipo de particiones que necesitamos, ¿vale? Para tener contenido de ser, necesito explicar qué se hace falta para autoatribuirse una propiedad. Para autoatribuirse una propiedad, siguiendo a Luis, es atribuirse una propiedad a uno mismo bajo la relación de identidad, sin que requiera identificación. Y este modelo pretende, que lo consiga o no, tú me dirás, dar cuenta de eso, precisamente. ¿A qué es idéntico este estado con este contenido sin poder identificarlo, sin que sea conceptual? Sin que sea... sin que sea... sin que yo sepa... ¿A qué es idéntico? ¿Qué quiere decir? O sea, pues a neuronas haciendo así. No, bueno, a ver, ¿a qué es idéntico en términos de que el estado con este contenido va a ser idéntico a una... a la función de indicar algo, ¿no? A la función de indicar que el mismo estado, el mismo que el protocerf regula, está en cierto estado. Esa es la idea. Sin poder identificarlo. Sin poder identificar porque es no conceptual, ¿no es cierto? Pero estás mezclando lo de id sin identificación y lo de no conceptual. O sea, conceptual es que para tener este... Con no conceptual lo único que quiero decir es que no hacen falta los conceptos para tener este tipo de contenido. Eso es lo que quiere decir no conceptual. ¿Vale? Y lo de sin identificación es... ¿Qué quiere decir eso de atribuirse una propiedad a uno mismo bajo la relación de identidad? Es decir, que no necesito identificarme este objeto, es decir, el objeto se va y atribuirme una propiedad. No puede ser algo de ese tipo. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué estructura me permite decir eso? Una de este tipo. O sea, si tú tuvieras un sistema que se desfaciera estas cosas, mi teoría dice, entonces, el sistema se estaría autoatribuyendo una propiedad. Y como cuando te autoatribuyes una propiedad, pues te la puedes estar autoatribuyendo bien, autoatribuyendo mal, etcétera, etcétera, y hacer rayitas de estas, de las más finitas, de las que no solo nos dividía el mundo, sino de las otras, etcétera. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta, sí? Sí. Tratando de... A ver si entendí. ¿Tu teoría trata de explicar la forma en que procesamos información? No solamente eso. ¿Vale? No. O sea, de hecho, no te he explicado cómo procesamos información. Sí, no. O sea, no he dado cuenta de cómo... La teoría lo que pretende dar cuenta es de que hay unos estados, como el estado en el que estás cuando hueles algo, cuando me miras a mí, cuando te pellizcas, etcétera, etcétera, que se sienten de alguna manera. ¿Vale? Eso es lo que pretendemos hacer. No te está explicando cómo procesas información. Lo que sí que se compromete a decir que, además de que la información se procese por el mecanismo que sea, es decir, en este caso, por vía visual, es decir, llega a cierta longitud de onda en la retina, se transmite por el nervio óptico, llega a los regiones visuales, V1, V2, V3, etcétera, etcétera. Además, esas áreas, seguramente en las áreas elevadas del corte visual, van a pasar a interactuar con este protosepto. Y va a ocurrir este mecanismo de aquí. Cuando ocurre esto de aquí es cuando tienes una experiencia. Pero cómo se procesa la información, cómo se trata, es otro nivel de grado. Es decir, bueno, pues claro que es interesante para ver si esto ocurre, para poder ver si esto de verdad está pasando, etcétera. Sí, te dejo mi correo y me mandas, a ver, espérate, mira, está ahí. ¿Ves? msebastiana.gmail. Si me mandas un correo, te lo mando y te digo dónde está. Sí. Bueno, entonces, ¿el nivel mental influye en el nivel orgánico? ¿El nivel mental? Sí, bueno, esto, no sé, yo entendí que PSI y PQ salen a la conciencia con el contacto de un objeto. O sea, cuando estamos en contacto con un objeto, esto, lo identificamos este objeto porque es algo que ya conociamos. Entonces, esto origina, bueno, no conociamos, esto que, este contacto nos origina experiencias y sensaciones. Ah, lo que hace falta es que el contacto, ¿cómo le llamas con el objeto? Ese contacto va a causar cierto tipo de estado. Pero ese contacto causa tanto estados conscientes como estados que no son conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, hace falta algo más. ¿Vale? Como estados de esos que están en contacto con el objeto, los tenemos tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, necesitas demandarles algo más. ¿Vale? Entonces, lo que yo le estaba demandando es que haya una estructura de este tipo. ¿Vale? Y una estructura de este tipo te va a permitir entender un tipo de contenido. ¿Y ya cuando tenemos eso, lo que usted dice es...? Y cuando tenemos eso, entonces tenemos un estado consciente. Y si la pregunta de lo mental y lo orgánico es, lo mental aquí es algo físico, neurona, relaciones causales... O sea, no hay nada encima de eso. O sea, eso de ahí es idéntico, o por lo menos una vez que determinas esas neuronas, ya tienes las cositas mentales. O sea, no hay nada nuevo. Todo lo que necesitas son ciertas relaciones causales que aparecen aquí. O sea, lo que necesitas es que un estado tenga un cierto tipo de contenido, que represente... Que lo que necesitas es un sistema que se represente a sí mismo como estando en un cierto estado. Para tener eso, necesitas, de acuerdo con la teoría, una estructura de este tipo. Una vez que tienes una estructura de este tipo, ya tienes consciencia. Entonces, hay un sentido en el cual lo mental, así, claro, la consciencia está afectando a lo orgánico, lo biológico, claro. O sea, son ciertos estados que tienen relaciones causales con otras cosas. No, es más como de curiosidad. Dijiste que tú ibas a... en el cuadro sobre tu concepción de la conciencia y de la auto... no, la self-involving representation. Dijiste que tu postulada parecía la de Husserl y la de Zahavi. Y todo esto que ya expusiste, como de... Bueno, parecida... Bueno, parecida, pero... Hay una distinción en... O sea, la idea de que viene en Husserl y en Zahavi es que no basta que un estado se represente a sí mismo, sino que además el estado tiene que representarse a uno mismo. ¿De acuerdo? Hay una discusión en la tradición fenomenológica entre lo que se llaman teorías egológicas y teorías no egológicas, de Woolwich. Entonces, lo que esta gente estaba debatiendo era si había que postular tal cosa como un ego para dar cuenta de la conciencia pre-reflectiva. ¿Estás familiarizada o estoy metiendo conceptos nuevos? Para ver hasta qué punto me meto. ¿Un poquito? Un poquito, por eso doy la pregunta. Entonces, hay una discusión. Husserl y Zahavi parecen defender una postura egológica. Gente como Sartre defendió una postura no egológica. Aquí lo que yo quiero decir... Si lo quieres mezclar esos dos debates, la solución que yo veo es de esta forma. Tú puedes tener una posición. De hecho, no me queda claro de si Sartre... O sea, desde luego, Brentano sería una mental state involving, una postura mental state. Sartre, no me queda claro... Bueno, yo creo que defiende una postura self-involving. Pero podría ser controvertido. La cuestión que me parece interesante es si la representación ha de ser acerca de uno mismo o acerca del Estado mismo. Esa es una discusión. Digamos que esa es una discusión acerca del contenido. ¿Vale? Es decir, ¿tiene que representarse el Estado mismo o tiene que representar a uno mismo? Me parece que esta discusión se puede leer de forma tangencial a la discusión entre teorías... De hecho, eso digo en el artículo, defiendo eso, porque un tipo que sabe mucho de esto, Ken Wilford, discutiendo con él sobre cómo él defendía una posición sartreana, cuando yo presentaba esto y, bueno, de esta discusión aprendí. Y me parece que la discusión entre teorías self-involving y mental state involving es una discusión acerca del contenido. La discusión entre posiciones egológicas y no egológicas es una discusión acerca de qué hay que postular para explicar ese contenido. Entonces, me parece, creo que, por ejemplo, gente como Kriegel, para no tener que postular un ego, y lee a Husserl diciendo, bueno, aunque él es el del que yo aprendí, el que defiende estas cosas, el que tiene que ser para mí. Él trata de dar cuenta de este elemento común, como el estado mental, representándose a sí mismo, ¿vale? Pero, entre otras cosas, para no tener que postular un ego, para ver qué cosas está en falta. Aquí no estamos postulando ningún ego, pero sí que estamos dando cuenta de un contenido self-involving, sin tener que postular, o sea, sería una postura no egológica, ¿vale? La postura de Sartre lo que haría sería dar cuenta de lo mismo, mediante proyecciones hacia delante y atrás, y no tengo muy claro si eso cuenta, como... Habría lecturas distintas, pero ¿ves cómo las dos lecturas son ortogonales? Pero esto lo... insisto, esta es mi lectura de ese debate. O sea, me parece que gente como... la lectura que hace Sahabi de Husserl quiere restragar una posición egológica, ¿vale? Me parece que no... para defender una postura self-involving no hace falta comprometerse con esa postura egológica, o postular unos... un yo sustancial, o algo así. Sí, sí, sí.